Como le dije al principio, Autocity es un centro de servicios para su automóvil. Y en este caso, como nombraba Laura hace un ratito nada más en este programa, estamos en el sector del Lubricentro. Y aquí en el sector del Lubricentro tenemos el gusto de estar con Jorge. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos. Bueno, acá estamos reinaugurando toda la parte de lo que es Lubricentro, contando con un servicio especializado para toda la gente que requiera el servicio para su auto. Bien. Bueno, hoy justamente están habilitando este lugar y ya con muchísimo trabajo. ¿Por qué estamos en la época de vacaciones, donde la gente sale de la ruta, donde tiene que hacer un mantenimiento del auto? Tal cual. Como vos bien lo decís, es recomendable para toda la gente que quiera salir de la ruta, quiera salir tranquilo, primero realizar un control general del auto, ¿no? Que incluye cubiertas, que acá en el sector de Bombería lo pueden hacer. Y también un control de lubricantes y fluidos, ¿no? Bien. Con el cual a usted le va a permitir viajar con relativa seguridad. Perfecto. Bueno, eso es importante. Es un control que se hace aproximadamente en un autotipo. ¿Cada cuántos kilómetros igual? Entre los 8 y 10.000 kilómetros estaríamos en el tiempo ideal para el cambio, tanto de lubricantes como el control de fluidos en general. Ahora, con la época de verano, lo que es muy recomendable es controlar siempre el agua del radiador, que tenga su refrigerante como corresponde. Cada auto tiene un refrigerante específico para su trabajo, para que trabaje con la temperatura ideal, ¿no? Todo eso lo tienen que realizar porque si van a salir de la ruta o andando acá en Ciudad, que es donde por ahí más sufre también el auto, eso le va a permitir andar con cierta tranquilidad. Bien. Para uno y para la familia, ¿no? Y, bueno, lo que estamos viendo es que ustedes trabajan con elevador. Es decir, que podemos verificar desde simplemente poniéndome al lado del auto el estado de las pastillas de freno, bueno, que no haya ninguna pérdida de caja, líquido de caja, etcétera. Tal cual. Cuando, por ejemplo, en este caso yo hago el service del auto, controlo todo. Todo lo que se puede controlar en cuanto a lo que es lubricación y a su mismo, si en una inspección ocular del vehículo desde abajo, cualquier cosa que yo noto fuera de lugar o que no está en el estado que corresponde, se lo hago saber tanto al cliente como a los chicos que lo pueden reparar, ¿no? Jorge, ¿qué horario de atención están brindando? Estamos todos los días de, o sea, perdón, de lunes a sábado, de 8 a 19.30, de lunes a viernes, y de 8 a 19 horas los sábados. Perfecto. Jorge, felicidades. Gracias igualmente y felicidades para todos.